Buenas tardes profesores, buenas tardes compañeros, hoy voy a presentar mi ensalada que se llama ensalada combinada. Los ingredientes son uva, fresa, kiwi, plátano, piña, manzana, etc. La fresa contiene vitamina C, al igual que el kiwi, la piña y la uva. La manzana tiene como minerales potasio, calcio, magnesio, entre otros.